todos buenos días estoy doctor bennett televisando de miami para el canal nero serogía.tv hoy tenemos el placer de tener fernando del chico pons de león de hospital infantil de méxico ciudad de méxico él va a hablar de tratamiento multimodal de los m y viz y tenemos también huéspedes vamos a introducir los huéspedes antes de ponerno empieza su presentación o la enviada hola buenas tardes a todos muchos gustos de la autora de la navallejo de monterrey méxico y parte del equipo de neurocirugía tv saludos hola buenas tardes soy griselda ramírez neurocirujano pediatra del centro médico nacional siglo 21 en ciudad de méxico les damos la bienvenida a esta nueva conferencia que bienvenidos frisalda y lourdes tiene audio hoy más o menos lourdes para introducirte por favor está en mute yo creo que no no espero ya puedo empezar yo no no espero poniendo ok marco 407 por favor buenas tardes mi nombre es marco antonio les hablo desde cochabamba bolivia soy médico general gracias por la invitación ok bienvenidos ok fernando tu puede empezar gracias para participar gracias john muy buenas tardes no tengo más que agradecer la gentil invitación de la que fui objeto por parte de nuestra buena amiga griselda del centro médico siglo 21 la doctora de la vida de los doctora jefa del departamento y voy en este momento a hablar de las malformaciones arteriovenosas en el niño acción de dos técnicos de abordaje quirúrgica y radioquirúrgica en la experiencia de nuestro hospital las malformaciones vasculares como todos sabemos son seis variedades nosotros hablaremos básicamente de las arteriovenosas las malformaciones y algunos angiomas cavernosos del resto es un tema muy amplio y ajeno a lo que se nos solicitó no son los las instituciones a las que nos debemos la academia de cirugía hospital infantil de méxico fedeico gómez la universidad nacional autónoma de méxico este es un es un esbozo de un caballo esto nace esta presentación nace de estas publicaciones que se hicieron en contemporáneo y en negro serrior y las hice las hizo un servidor con la colaboración de algunas de algunos algunas personas más se analizó además una serie muy grande que es la serie del hospital de lila parte de la del hospital infantil también un trabajo semejante se publicó en la neurocirugía infantil latinoamericana empezamos con la definición la malformación según la definición más conocida es un una muy apretado y ovillo nido de de vasos de paredes completamente anormales y delgadas en donde las arterias dilatadas y ya lo dijimos con una pared delgada van a alimentar este nido y ocasionando corto circuitos arteriovenosos con una comunicación directa con las venas dilatadas llenas de sangre hay que saber que estas malformaciones no tienen tejido funcional neural normal entre vaso y vaso es decir la la malformación actúa a final de cuentas como una especie de tumor con un plano de clivaje sobre todo cuando se les aborda desde el punto de vista quirúrgico la malformación arteriovenosa es un defecto de desarrollo ontogénico el desarrollo vascular va a haber una persistencia directa entre los vasos arteriales y venosos sin interposición de la red capilar hay que saber que hay malformaciones evolutivas y algunos casos familiares algunos números la incidencia es uno sobre 100 mil para la edad pediátrica de 10 a 14 sobre 100 mil para todas las edades en las series pediátricas el 17.9% de todas las MAPS para las pediátricas lo estamos diciendo en género y a Sargi nos da en una serie donde se pueden ver en las partes pediátricas 74% sexo masculino 58.1% el sexo masculino y nosotros tenemos en el hospital infantil de México de 31 pacientes el sexo masculino está para el 42% la edad para el hospital infantil de México Federico Gómez hubo un lactante menor un lactante mayor 7 preescolares 15 escolares y 7 adolescentes edad promedio en esto de LEM nos da de 9.5 años de 3 meses a 15 años aquí tenemos en la gráfica que ustedes están están viendo tenemos la serie la pequeña serie del infantil que se exhibe aquí tenemos nuestro un análisis que hicimos en esta en contemporánea en el sorgeri en donde tenemos la forma de presentación que como ustedes pueden constatar y como se dice en todos lados es hemorrágica la hemorragia se constató de manera muchísimo más muchísimo más firme por parte de los casos del profesor de LEM estoy en una conferencia por favor un poco más tarde el profesor de LEM enseguida vienen las convulsiones hay que acordarnos que en la edad adulta se invierte la proporción es más la cantidad de convulsiones cerca del 80% contra un 20% de cuadros típicos de hemorragia claro está que necesitamos una escala para graduar esta si podemos tener cualquiera de las escalas que existen todavía la de Boterell siendo que se hizo hacia mediados del siglo pasado es una escala de buena calidad lo mismo la de Junta y GES que tenemos aquí a pesar de la gran predominancia de la hemorragia como dato primero para las series pediátricas si se toman todas las edades apenas es el 6% ahora aquí vemos que en cuanto a la hemorragia puede haber una muerte de inmediato por la hemorragia misma sin haber podido abordar la malformación antidevenosa la epinepsia ya lo dijimos que es el signo cardinal adulto es con hasta 67% aquí tenemos estos 8.4 a 14% y el 80% es en niños mayores de 10 años el déficit motor se aproxima del 50% de los casos vamos a ver tenemos que aquí hay una diapositiva que quizás nos está haciendo falta en donde se habla de los métodos diagnósticos y estos aquí los exámenes paraclínicos la tomografía es útil todavía con posibilidades de ángel DAC la resonancia es posible hacerla también informa la manera precisa de hasta donde se extiende esta resonancia magnética ahí hay la angiorresonancia también la ultrasonografía transfontanela y el doble son útiles cuando la fontanela dregmática es permeable en los tres hay posibilidades de diagnóstico de hemorragia de la compresión y desplazamiento de estructuras a ver, a pesar de todo esto el estándar de oro es la geografía cerebral de cuatro ojes arteriales con sustracción digital esta permitirá un abordaje endovascular como está indicado en el hemorragia espontánea en el niño cuando la geografía es negativa debe de realizarse un control a los tres y seis meses esto estamos hablando en preoperatoria aquí tenemos algunos casos tratados en la serie quirúrgica son casos del hospital de Lila aquí tenemos el nido que se resecó lo están ustedes viendo dando una absoluta curación de la malformación en esta otra en donde se drenó el hematoma y además se abordó el nido de la malformación también existe una curación sin embargo como ustedes pueden darse cuenta aquí tenemos otra en fosa posterior que también fue abordada quirúrgicamente y se quitó la malformación teniendo una curación equiográfica de la misma aquí tenemos lo que la radiocirugía puede hacer en este caso en la serie son muy pocos los casos en esta serie de radiocirugía pero desde ya se ve como este tipo de grandes malformaciones sobre todo centrales talámicas son las que estamos tratando actualmente en el hospital infantil es necesario ver que seguimos empleando la clasificación de Spitzler-Martin para acotar las malformaciones antes de decidir que se va a hacer con ellas nosotros tenemos aquí esta localización de las malformaciones con la serie de DELM la serie de Azarguil el hospital infantil de México Federico Gómez como ustedes ven nosotros tenemos una gran cantidad de frontales una buena cantidad también de parietales y nos damos cuenta de que es una serie muy pequeña sin embargo como se pueden ustedes dar cuenta en las áreas centrales en las regiones para espleniales y áreas centrales hay muchos por ejemplo de DELM en una época en la cual no existía otra manera más que abordarlas así un poco menos en la serie de Azarguil y nosotros tenemos también para núcleos gris centrales surcos y giros centrales es enorme la cantidad que muestra la serie de DELM sin embargo de Azarguil cautamente no se metió ninguna de estas ni nosotros tampoco tenemos tres no especificadas en el expediente no decía específicamente el área y decidimos ponerla de esta manera aquí tenemos las localizaciones la localización de la serie de Patrick DELM de Lila con 144 casos a 31 del hospital infantil y vemos como nosotros tuvimos muy parecido esto hasta aquí cuando no nos metemos cuando no nos metimos a surcos y giros centrales lo mismo que cuerpo cayoso no tenemos ni una sola pero de nuevo vuelve a cargarse un poquito la tinta y aparecerse aquí a este nivel lo que tuvimos con el hospital claro las cantidades como ustedes ven son grandes en la serie DELM y un poco más pequeñas con nosotros para Azarguil tenemos de nuevo la misma semejanza con estas frontales, temporales, paridales occipitales preinsulares, cuerpo cayoso y pares perniales no tenemos prácticamente ninguna y volvemos a encontrarnos de nuevo una discreta semejanza aunque Azarguil con una gran predominancia a nivel del cerebelo bueno en las arterias nutricias de 165 casos DELM encuentra 60 casos dependientes de la caótida derecha 56 de la izquierda 36 de la vertebral derecha y 33 de la izquierda en 144 casos fue más de un eje arterial es por eso que hay que hacer una queografía de cuatro ejes arteriales para en un momento dado tener bien dispuesta la forma en la cual vamos a contemplar esta malformación y se le vaya a hacer lo que se le vaya a hacer estemos con absoluta seguridad bueno la ruta crítica de tratamiento aquí está la malformación profunda y pequeña radiosirugía grande se emboliza y más o menos radiosirugía como lo estamos haciendo en el hospital infantil la MAP cortical de menos de 4 centímetros en área no funcional de cirugía en área funcional es embolización radiosirugía y lo que se pueda también con cirugía más grande de 4 centímetros en área no funcional es embolización más cirugía en área funcional embolización radiosirugía y lo que se pueda de cirugía también como ustedes ven actualmente se necesita una clínica de las malformaciones como lo veremos un poco más adelante de la enfermedad cerebrovascular en la cirugía clásica las malformaciones arterioblenosas tienen abordajes uno a la cirugía de emergencia cuando existe un hematoma que va a poner en peligro la vida necesitamos drenarlo a fuerza puede ser hecha simplemente con una tomografía y si es si no es posible no se hace la angiografía si está en peligro la vida del paciente los objetivos son drenaje del hematoma la descompresión del cerebro y el exceso que era visible de la malformación la malformación es otro tipo de abordajes como se puede esperar 24 o 48 horas sin poner en riesgo la vida o la función se tiene que hacer forzosamente una angiografía con frustración digital y una resonancia magnética aquí tenemos una serie de datos de tipo quirúrgico clásico vean ustedes como para una malformación relativamente digamos discreta no muy grande no muy pequeña se tiene que hacer una gran una gran craniotomía esto aquí no entra la cirugía llamada de mínima invasión hay que tener en cuenta cuando se va a hacer un abordaje las áreas altamente funcionales como en este caso el hemisferio izquierdo las áreas de broca o las áreas centrales motrices o las áreas de vernique también hay que tener en cuenta cuando se cuando se va a hacer un abordaje de las malformaciones todas estas estructuras que como los que nos dedicamos a ello lo sabemos tienen que ser respetadas lo más posible lo mismo que las estructuras del tallo cerebral en donde un error no se puede ocultar aquí tenemos como está compuesta la malformación ven ustedes las arterias que alimentan ven ustedes las venas de drenaje ven el ovillo en la parte media de la misma ven ustedes como se las malformaciones tienen forma normalmente de un cono en donde la base del cono está hacia la parte externa del cerebro y el 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 del cono va en profundidad las arterias nutricias generalmente se encuentran como lo veremos en unos unos segundos más en esta en esta en esta región esta es una de las técnicas popularizada por el doctor jazárguil en donde vemos que se hace una resección de manera haciendo una especie de espiral alrededor del cono y se deja la la vena que están ustedes viendo aquí se deja ahí hasta el final de la resección vemos como pueden existir en ocasiones hay la necesidad de tener una mucha muy cuidadosa precaución porque aquí por ejemplo tenemos que la la malformación está siendo siendo alimentada por las coroidades anteriores y que lastimar las partes de la coroidad anterior que va a dar a la alimentación de estructuras como son las estructuras del movimiento a nivel de la parte centro cerebral puede causar problemas vemos aquí como hay una muy simple malformación es de las más pequeñas que tiene un drenaje superficial que tiene perfectamente invisibles las arterias que la alimentan estas son las fáciles sencillas a operar aquí tenemos otra que tampoco es grandemente problemática se eliminan las arterias nutricias y al último se aborda la vena y cuando se tiene un drenaje venoso profundo y alimentaciones arteriales como se ven aquí con estas flechas negras abajo arterias gordas y venas gordas drenando en profundidad esto y además la malformación oculta a la corteza son un poco más difíciles de abordar con cirugía con cirugía tradicional lo mismo que esta que están ustedes viendo aquí a nivel de la parte de la fosa posterior cerebelo es frecuente que cuando acabemos de hacer o se acaba de hacer cuando se acaba de quitar las aferencias arteriales se puede aspirar por la vena la vena se corta y se aspira y la malformación se hace pequeña y permite entonces un exégesis muchísimo más más sencilla vamos a ver la localización de las malformaciones arteriovenosas ya lo vimos hace un momento estas son un par de esculturas un niño y un caballo aquí tenemos lo mismo esto ya lo revisamos ahora vamos a entrar a lo que son las malformaciones arteriovenosas por radiosirugía aquí tenemos una opinión del doctor Humberto Mateos en donde habla de ese otro bisturita núcleo como los procedimientos neuroquirúrgicos endovasculares y la endoscopía habla de su amplitud y su flexibilidad en muchos durante el tiempo esta son ya relativamente antiguas las referencias pero vean ustedes tanto a cavernomas tenemos la buena los buenos resultados aquí Sergio Moreno que han tenido muy buenos resultados en principio no conformar nuestra serie hay que tener en cuenta que es una serie pequeña 77 casos radioquirúrgicos porque vascular bueno las malformaciones arteriovenosas de la cirugía nos da una muy buena muy buena opción hay que tener una hay que tener cirujanos que se ocupa de cortar y de las técnicas endovasculares y claro está hospitales endovasculares tenemos que en MAPS hay casos de 19 casos uno tuvo dos cirugías aquí lo tenemos una a la cual se le separó la malformación y que va muy bien la primera parte irradiada desapareció y estamos esperando vamos a ver cómo los cavernomas aquí tenemos también los diferentes las diferentes edades y sexos de los niños en 7 casos aquí tenemos que hubo de MAPS estas son los 26 casos hay que ver que uno con dos procedimientos y los 7 cavernomas es importante saber que la malformación vascular cuando tiene o está situada en una región digamos relativamente delicada en donde sabemos que en ocasiones no es tan simple llegar y que el tratamiento quirúrgico a cielo abierto puede ser relativamente agresivo como esta en la región temporal mesial del lado izquierdo se trató con radios y aquí tenemos cómo se hace la planeación ven ustedes que se está escogiendo el objetivo aquí con rojo con rojo vemos en el histograma la cantidad de radiación que se está dando a la malformación ven ustedes cómo es posible tener la malformación perfectamente definida y el resto de estructuras también visibles y poder contemplar desde todos los puntos de vista a la parte que se va a radios cirugía esto es de nuestra serie es una pequeña y profunda a nivel de las áreas en profundidad de la ínsula y esta ustedes están viendo que se curó nosotros hicimos este primer corte años aproximadamente teníamos una dos tres cuatro cinco seis sin lesión y ven estas con malformaciones arteriales y un par de cavernomas en el cavernoma la lesión se queda quieta no da problemas y no vuelve a sangrar según lo que se refiere en la literatura y nuestra experiencia da el mismo tipo de resultados ven ustedes cómo para el día de hoy tenemos todas estas todos estos buenos resultados cuatro cinco seis siete y ocho y dos los dos cavernomas que hemos hecho el resto no hemos podido evaluarlo estos más unos tres cavernomas cuatro cavernomas más no han podido ser evaluados hay que tener en cuenta que hubo dos casos de malformaciones vasculares que sangraron después de la radiocirugía no hay mortalidad no hay mortalidad en este tipo de procedimiento los cortes imaginológicos se realizan en los seis meses el año y los dos años tengo que decirles que la mortalidad en la pequeña serie de 31 casos fue de aproximadamente el 10% es decir mortalidad quirúrgica tuvimos nosotros y el resto estuvieron curados con una con pequeñas morbilidades muy parecido pues a lo que se refiere en la literatura en cuanto a la a los casos de de la de la radiocirugía ven ustedes que no son que son alentadores que son de buena calidad yo me despido con con esta con esta escultura de San Francisco de Asís y este pedazo de poesía donde se habla del mínimo y dulce Francisco de Asís en los motivos del lobo el lobo tenía sus motivos para ser malvado del gran Rubén Darío muchas gracias yo no sé si estuvo correcto y estuve en tiempo hola muchas gracias y gracias para su paciencia gracias a ustedes por la paciencia ok vamos a ver vamos a ver si hay comentario o preguntas ok me espero un rato ok ok quiero más tiempo yo con eso tengo John está muy bien así ok ok el screen share necesita marcar eso es ok ya que me veas si hay preguntas o comentarios de las personas de panel ok Marcos tiene comentario o algo de ser profesor Fernando felicitar al profesor por la excelente presentación muy puntual con los datos que nos muestra y muy buenas las imágenes gracias felicidades muchas gracias doctor Kala gracias por su comentario igual doctor muchas felicidades muy interesante su conferencia si es Adriana gracias Adriana te mandaré muchísimas gracias doctor por haber aceptado esta invitación estoy muy amable Gris esto llenó sus expectativas por supuesto que sí por supuesto que sí para nosotros es muy interesante ver toda esta gran experiencia que tienen ustedes con esta modalidad de tratamiento en los niños pues vamos a ver qué pasa en el futuro vamos a publicar esto Gris de nuevo muchas gracias por la invitación sí Fernando gracias a usted doctor sí es la manera que Grisalda y yo tratan de establecer un red en Latinoamérica de neurocirugía pediátrica con este tipo de plataforma porque como tú para ver hay personas de Monterey México Bolivia y Miami y Cuchabamba que nombre Cuchabamba Bolivia es el nombre de mi ciudad Cuchabamba que nombre pero hay personas de todas partes de Latinoamérica participando en una presentación excelente como esto su voz pero está en toda Latinoamérica Fernando un día quiero tener más gente admirando participando estamos empezando pero es un buen empieza muy bien yo me pondré de acuerdo con Gris con Gris con Grisela para lo que se les ofrezca yo lo que pido es que se me ponga a trabajar y estoy muy contento con ustedes gracias pero sigue tratando y probablemente yo creo yo quiero empezar una vez por semana finis de semana tal vez podemos tener un hangout como Grand Rounds sábado o domingo yo voy a hablar con Grisela después pero bien que establece cada semana una vez una vez para comunicar claro que sí hay muchas cosas que el hospital infantil de México Federico Gómez puede presentar al mundo tenemos muchísimas series las tenemos bien analizadas y tenemos ya todo un sistema de vamos de conclusiones y de y de cosas interesantes no solo en las malformaciones sino en los tumores cerebrales tumores de detalle cerebral en las cráneos y nos tosis en todo este tipo de padecimientos y ya yo me coordinaré con Grisela que tan amablemente me invitó y con ella nos estaremos viendo en el futuro John con muchísimo gusto ¿tú tienes especialidad en pediatría en pediatría ¿verdad? neurocirugía pediátrica sí yo hice mi carrera de neurocirugía pediatra y luego hice un par de dos uno de ellos con el profesor Chux en y un año y medio en Lila con el profesor de Lem por eso la confianza para sacar su serie y analizarla y poderla contraponer a la pequeña serie de infantil ok ok muchas gracias para venir a